en Hegel, un vínculo entre la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. Eduardo, te... Gracias, Adrián. Te cedemos la palabra. Gracias. Bueno, gracias por el espacio, sobre todo, y por la presencia de ustedes acá. Conozco varios colegas. Es muy bueno encontrarlos en este contexto en el que estamos un poco desvinculados, digamos, pero está bueno que las jornadas se hayan podido hacer y que estemos reunidos. Bueno, les cuento más o menos el trabajo a lo que apunta. Estoy estudiando el consumo en la filosofía de Hegel, dentro de una perspectiva un poco más amplia, que es en relación al concepto de asimilación, pero no voy a hablar de eso hoy, pero quiero contarles un poco que el contexto es un poco más amplio. Pero me interesaba ver el consumo en relación a estas dos obras, a la femenología del espíritu y la filosofía del derecho, porque me parece que es un tema que está poco trabajado de modo independiente, ¿no?, el tema del consumo. En general aparece relacionado con otros temas, por supuesto con el trabajo de Hegel, con la recepción de la economía política, con la concepción de las relaciones mercantiles en general, en la filosofía de Hegel, sobre todo en la filosofía del derecho, con la pobreza, hay distintos trabajos donde uno puede encontrar el tema del consumo, pero siempre en vinculación con otro tema. En parte porque el propio Hegel no le dedica una sección de su sistema al consumo, como un tema independiente, ¿no?, siempre está en vinculación con otros temas. Y dentro, digamos, de la filosofía de Hegel, donde uno encuentra el consumo, propiamente dicho, es en el sistema de las necesidades, lo que Hegel llama sistema de las necesidades, que es la manera en la que entiende el mercado moderno. Esto estamos hablando dentro de la sección sobre la sociedad civil en la filosofía del derecho. Lo que quiere explicar es un poco la relación entre el trabajo y el consumo en la sociedad moderna. Lo interesante es que ahí muestra Hegel, a mi modo de ver, el carácter intersubjetivo del consumo. Dice que el trabajo es la mediación que da a las necesidades infinitamente particularizadas. Es decir, los medios no menos particularizados que son adecuados para satisfacerlas. Y que esa mediación, acá lo he citado textualmente, hace que los hombres en su consumo, acá usa la palabra consumción, se relacionen principalmente con producciones humanas y que lo que propiamente consuman, sean esos esfuerzos. Esto está en el parágrafo 196 de la filosofía del derecho. Básicamente, en el mundo moderno, nadie consume lo que la naturaleza le ofrece inmediatamente, sino siempre productos elaborados por el trabajo humano. Y esos productos se obtienen en este mercado. Por lo tanto, lo que consumimos es, en realidad, el esfuerzo, dice Hegel, de otras personas. Entonces, se establece en el consumo, a mi modo de ver, una relación de sujeto a sujeto, mediada por el trabajo. Ahora, ¿de dónde procede esa relación, esa relación intersubjetiva del consumo? Esta forma desarrollada del consumo, ¿es la primera expresión, la primera aparición del consumo en la filosofía de Hegel, digamos, en el sistema incluso? Yo creo que lo que Hegel llama consumo en la filosofía del derecho tiene un antecedente en la fenomenología del espíritu. Me refiero tanto a la obra de 1807 como a la sección homónima de la enciclopedia. Y en un punto de trabajo voy a los dos textos porque me parece que tienen, presentan elementos comunes. No hay, sobre este punto, diferencias sustanciales a lo que yo me refiero. Y creo que hay dos indicios de esa relación, digamos, de antecedencia entre el tratamiento del consumo en la filosofía del derecho y en la fenomenología. El primer indicio es que al comienzo del capítulo cuarto de la fenomenología, estamos hablando de la parte A del capítulo cuatro, o sea, sería la sección sobre la autoconciencia en la fenomenología de la enciclopedia, que él presenta una relación del sujeto o de la autoconciencia estrictamente con el objeto de deseo o de apetencia, que tiene todos los rasgos, a mi modo de ver, del consumo, pero obviamente en un sentido muy primitivo, muy primario, no solo preindustrial, sino precultural. Y en el mismo capítulo de la fenomenología, Hegel introduce el trabajo como una forma más desarrollada de lo que se daba en esa relación primaria de la autoconciencia con el objeto de deseo. Y, además, muestra el carácter intersubjetivo del trabajo en ese capítulo. Esto es conocido, es una sección muy conocida de la obra Hegel. Carácter intersubjetivo del trabajo que lo hace derivar de lo que sería una primera relación intersubjetiva, por supuesto, lejos de ser la primera relación plena, intersubjetiva, que es la relación de dominación y servidumbre, lo que nosotros normalmente conocemos como la dialéctica muy de esclavo y todo lo que ello implica. Entonces, todo parece indicar, digamos, que lo que en la fenomenología aparece de una manera muy primaria, muy incipiente, y por lo tanto rudimentaria, en la filosofía del derecho encuentra una mejor expresión, quizás su mejor expresión. No solo esto pasa con la noción de reconocimiento, que también uno podría hacer este arco, que va de la fenomenología en su forma más incipiente, en este capítulo cuarto, hasta la filosofía del derecho en su forma más desarrollada. También lo podemos hacer con otras nociones vinculadas a ese reconocimiento, como son esta forma de consumo y el trabajo. Entonces, lo que me interesa es esa relación entre el trabajo, el consumo y el reconocimiento. y todo lo que ello implica, ¿no? La intrasubjetividad, la constitución de un sujeto, etcétera. Entonces, lo que hago en el trabajo es ir un poco en un sentido al revés de lo que uno pensaría inmediatamente, ¿no? Voy a la forma más desarrollada de consumo para entender qué es lo que Hegel entiende propiamente por consumo a su forma menos desarrollada para ver qué es lo que está implícito ahí. Vamos entonces a la filosofía del derecho. Como les decía, el lugar natural del consumo es el sistema de las necesidades, ¿no? En la filosofía del derecho, que es donde en gran medida Hegel está recepcionando la economía política clásica. Ahí estamos pensando al individuo como burgués, digamos, es decir, como miembro de la sociedad civil, no todavía como miembro del Estado, digamos, ¿no? Y pensado como burgués, digamos, el ser humano es un ser con necesidades. Es un ser humano, dice Hegel, un ser vivo que necesita techo, alimentos, vestidos, o sea, las necesidades básicas. Ahora, Hegel explica ahí que el trabajo, y acá lo cito textual, es la mediación que prepara y adquiere para las necesidades particularizadas, medios adecuados igualmente particularizados. Es una elaboración, formirung es la palabra que usa, que da a los medios, sigo citándolo, su valor y su utilidad, y hace que los hombres en su consumo, acá aparece consumción, se relacionen principalmente con producciones humanas y que lo que propiamente consuman sean esos esfuerzos. Esto es lo que les adelantaba al comienzo. Entonces, no solo se está señalando el trabajo como fuente de valor, sino también el carácter humano, social e intersubjetivo del consumo. O sea, esto que está planteando acá se puede plantear como una especie de silogismo del consumo. Porque por un lado se establece una relación entre la necesidad y su satisfacción por medio del trabajo, hay una relación sujeto-trabajo-objeto, es decir, entre el sujeto y el objeto está la mediación del trabajo. Y por otro, entre consumidores y productores también, hay una relación entre ambos nuevamente por la mediación del trabajo. Ahora ya no es una relación sujeto-objeto mediada por el trabajo, sino una relación de sujeto-sujeto. El consumo, en ese caso, es uno de los extremos de ese silogismo y el otro extremo sería la producción. El término medio del trabajo es aquello que nos permite tanto acceder a los bienes de consumo gracias a nuestro trabajo y por otro lado, lo que consumimos es ya el trabajo de otro. Hay una dependencia mutua entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades y por eso acá uno puede encontrar esa idea clásica de la economía política de que el egoísmo no es incompatible con el beneficio general. ahora, el mercado es una suerte de, lo vuelvo a citar, entrelazamiento multilateral de la dependencia de todos, dice Hegel, en tanto, cada uno produce para los otros cuando produce para sí mismo. en realidad nadie produce estrictamente para sí mismo, en el trabajo yo no produzco lo que consumo ni menos consumo lo que encuentro en la naturaleza inmediatamente, todo lo que consumo lo produjo otro u otra y lo que yo produzco lo consumen los demás. a mi modo de ver en eso hay una cierta inhibición del deseo, porque cada trabajador o cada trabajadora tiene que postergar su deseo inmediato, su necesidad inmediata acá hay que ver si estamos hablando de necesidad o de deseo en función de un objetivo más mediado, más complejo, en vez de cocinar para comer es cocinar para que otro coma. Esa pequeña diferencia hace toda la diferencia. Vamos a ver cómo aparece esa inhibición del deseo a mi modo también en relación con la fenomenología. Otro elemento crucial del consumo en la filosofía del derecho es la dimensión del reconocimiento, esto que les ha adelantado. Esto lo introduce en el parágrafo 192 de la filosofía del derecho. A través de mi trabajo no solo accedo a los bienes de consumo, también soy reconocido por los demás, soy algo o alguien, es decir, soy docente, panadero, lo que sea. En el trabajo alcanza es una identidad, una identidad social. En las lecciones de filosofía del derecho del 17-18, él dice que la mediación, se refiere al trabajo, es la relación de una autoconciencia consigo misma a través de la identidad con otro. Y acá resuena la estructura del reconocimiento, que ya conocemos desde la fenomenología. Soy yo mismo en tanto otro me reconoce como un yo y en tanto yo reconozco a ese otro como un yo igual a mí. Bien, vamos a ver después las diferencias, por supuesto. Entonces el consumo en última instancia a mi modo de ver tiene un sentido de reconocimiento, de coincidencia con el otro, de encuentro con el otro. Y la prueba de que eso es lo esencial en ese consumo son los casos, se muestra en los casos de extremos de la pobreza por un lado y del lujo desmedido por el otro. Son dos casos que generalizan la filosofía del derecho. Es la propia dinámica de la sociedad civil la que nos lleva a esas dos situaciones extremas. Cuanto más riqueza se produce, mayor es la pobreza en esos términos. No lo está planteado. Él reconoce el problema, plantea algunas soluciones que no vienen al caso acá, pero lo interesante a mi modo de ver para estos objetivos es que Hegel está explicando y esto lo cito textual, el ansia de lujo y el derroche de la clase industrial y el consiguiente surgimiento de la plebe en esos términos en base a una razón ética. Esta explicación está en el parágrafo 253 en esa observación. Entonces, las situaciones extremas de la ostentación y la indigencia ponen en evidencia lo esencial que es el reconocimiento de la relación de producción y consumo. El consumo puede ser el indicador de la falta de reconocimiento. bien porque a una persona no le alcance para acceder a lo necesario para sobrevivir y así de alguna manera se demuestra el desconocimiento más que el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado o por parte de la comunidad o bien porque en el caso extremo o contrario, el consumo suntuario evidencia un reconocimiento fallido. en términos de G la falta de un honor estamental la ausencia de una verdadera intersubjetividad entre pares. Ahora, esos casos extremos lo que revelan es la naturaleza del consumo en el sentido más profundo. En el consumo no buscamos una cosa una mercancía sino otro sujeto y lo que buscamos en ese sujeto es reconocimiento. Bien, ahora esa relación entre el reconocimiento y la intersubjetividad la encontramos en otra parte del sistema como sabemos en la filosofía del espíritu subjetivo en la fenomenología del espíritu como sección digamos del sistema y como la obra de 1807 ¿no? Voy paso a esa a esa obra para ver qué es lo que quiero descatar sí destacar quiero decir de esa de esa sección Eduardo te quedan dos minutos ¿ah? ¿dos minutos? Sí bueno a ver cómo puedo resumir bueno sintéticamente hay a mi modo de ver tres escenas en esa en esa primera parte del capítulo cuarto la parte A del capítulo cuarto de la fenomenología la primera de las cuales uno podría pensar como una escena de consumo aunque no aparece el consumo en los términos más desarrollados de la consumción sino como aubserem ¿no? es decir como un devorar o un aniquilar el objeto al ingerirlo esa primera escena es una relación de sujeto-objeto que se demuestra insatisfactoria da lugar a la segunda escena que es la conocida escena de la lucha-muerte por el reconocimiento digamos de la duplicación de las autoconciencias y la lucha-muerte cuyo resultado lleva a la tercera escena que es más bien la estabilización de la relación de dominación y servidumbre que es donde aparece el trabajo el servicio y bueno lo que ya conocemos ¿no? entonces un elemento importante de esa de esa primera escena es la la vinculación de la de la autoconciencia con lo que se le enfrenta a ella como algo negativo ¿no? así lo plantea Hegel digamos como algo inesencial algo nulo ¿no? pero esto planteado como una decisión al interior de la vida y lo que se plantea en esa tensión entre la autoconciencia y el objeto es una a mi modo de ver una especie como de intolerancia ontológica ¿no? es decir el sujeto habiendo llegado a la certeza de sí mismo como algo sustancial y algo en sí mismo independiente no tolera digamos esa presencia de otro que se plantea como a sí mismo sustancial ¿no? entonces de esa manera lo que tiene que hacer es probar esa certeza a través de la aniquilación de ese objeto bueno esa aniquilación del objeto a través de ese devorarlo ese consumo primitivo casi animal es lo que es la manera es el intento de probar esa certeza subjetiva bueno esa estructura que no es no aparece únicamente acá sino que aparece incluso en la lógica es lo que me parece que es la estructura del consumo cuya mayor expresión su mejor expresión digamos es lo que vimos recién en la filosofía de derecho pero que tiene esta primera aparición por lo menos esta aparición la primera aparición en forma espiritual digamos porque también uno la encuentra en la filosofía de la naturaleza en otras secciones y cuál es entonces o sea lo que les planteaba es decir ahí hay una intolerancia ontológica digamos no tolero que haya una sustancia que no sea yo mismo frente a mí y la busca digamos lo que se persigue digamos a través de ese consumo es una especie de fin epistémico digamos que es la demostración de la certeza de sí es decir encontrar una prueba externa entonces el motor un poco del recorrido de la conciencia en este camino en esta parte digamos de la fenomenología tiene que ver con alcanzar esa satisfacción cognitiva bueno creo que lo dejo ahí porque en todo caso si hay preguntas puedo desarrollar porque si no me voy a extender demasiado bueno perfecto muchas gracias bien la próxima expositora es Sandra Palermo que es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Río Cuarto el título de su exposición es ciudadanos de la tierra o ciudadanos del todo acerca de la concepción del hombre y de la relación entre filosofía y polis en la discusión entre Coyef y Strauss sobre el hierón de Genofonte bueno Sandra te deseo la palabra gracias no sé si puedo hacer compartir a ver sí creo que sí ¿ven ustedes algo o no? no ah sí 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 a ver bueno voy a ver si si yo ahí no veo nada no los veo absolutamente a ustedes ojo Sandra que se ve todo lo que pones en la computadora sí es un gran problema no solo el powerpoint ten en cuenta eso era no sé qué cosas tendrás abiertas no no yo no a ustedes no los veo absolutamente o sea con Zoom no me pasa veo a los demás pero acá no los veo así que cualquier cosa me hablan porque no veo si nadie hace algún gesto o algo bueno entonces le cambié un poquito el título porque el título era además de largo ininteligible ahora es largo pero espero un poquito más inteligible y voy rápidamente a la presentación porque si no no nos va a quedar tiempo entonces este trabajo tiene por objeto analizar el debate entre Leo Strauss y Alexander Koyev acerca del hierón de Genofonte el interés por este diálogo reside en que en las manos tanto de Koyev como de Strauss el texto genofontiano debía tener la ocasión para esa para esa disputa de los antiguos y de los modernos de la cual tanto Strauss como Koyev se sentían representantes y de hecho ambos pensadores se auto perciben digamos como 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 exponentes de dos standpunte ontológicos antropológicos epistémicos contrapuestos que que representando digamos dos dos posiciones moderna y antigua respectivamente se declinan a su vez en dos maneras irreconciliables para ellos de pensar la filosofía y sobre todo la relación entre la filosofía y la polis de este diálogo que se 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 concreta digamos en un en un en un texto que se va a publicar en 1954 cuyo título es en en español sobre la la tiranía y en los en el intercambio epistolar que mantienen entre mediados de los años 30 y principios de los años 60 elijo dos ejes por un lado el eje antropológico que ellos mismos dicen gira alrededor de la cuestión fundamental de la naturaleza humana y por el otro lado el eje que llamaría filosófico político que se ocupa de la relación entre filosofía y polis estos dos ejes obviamente se relacionan se entrelazan recíprocamente y se entrelazan con un tercer eje que es el eje antológico digamos que para esto es lo único en lo cual Koyev y Strauss están de acuerdo para ambos discutir acerca de la cuestión de la tiranía discutir acerca de la cuestión entre saber y poder significa discutir acerca de la cuestión del ser y de la verdad y acerca de la cuestión de la inmanencia o de la trascendencia de la verdad entonces la cuestión el eje antropológico si hay algo que Strauss pone en evidencia en su diálogo con Koyev es que el carácter más definitorio del mundo moderno es el antropocentrismo que contrasta dice él con el teocentrismo de la posición bíblica y con el cosmocentrismo de la posición griega clásica hablar de antropocentrismo dice Strauss no sólo significa poner en evidencia que a partir del siglo XVII el hombre es puesto en el centro de la escena política epistémica ontológica etcétera sino que además para él significa sostener o denunciar la concepción antropológica moderna que consiste en pensar al hombre como homo faber que consiste en poner el primum en el hacer y no en el ser que consiste digamos en reducir o circunscribir el ser al hacer lo que los hombres hacen dice Strauss deviene el criterio de lo que los hombres son o deben ser y esto es lo que lleva a la idea de la posibilidad de una modificación completa de la naturaleza humana naturaleza humana que para Strauss es frágil es vulnerable y no sustancialmente modificable puede ser educada dice él pero no puede ser completamente transformada lo cual no significa que sea una naturaleza mala después capaz se puede hablar pero olvidar esto o esto es dice esta imposibilidad de modificar sustancialmente la naturaleza humana es lo que dice Strauss la sobria falta de profundidad de los griegos no olvida y olvidar esto dejar de lado esto es lo que lleva a la disolución moderna de la distinción griega clásica entre theorem y praxis y es lo que lleva a la peligrosa peligrosa porque inactuable para Strauss convicción moderna de que la verdad dice Strauss el elemento de la teoría puede encarnarse en la opinión esto es en el elemento de la sociedad política esto comporta siempre para Strauss una determinada idea de historia como construcción completamente humana y por lo tanto completamente calculable tal que en ella no hay lugar para el azar para la fortuna para la contingencia de ahí dice Strauss la mesiánica la promesa peligrosa también para él de una consumación de la historia de un significado de la historia de un cumplimiento de la historia que coincide con una construcción de la sociedad perfecta ahora bien que esta que esta cuestión antropológica que esta cuestión de la naturaleza humana sea para sea para ambos central se pone en evidencia en lo que en la respuesta que Koyev le va a dar diciéndole bueno si existe algo como una naturaleza humana entonces usted tiene razón en todo pero deducir de premisas no equivale a demostrar tales premisas lo que Koyev ya desde los seminarios hegelianos de los años 30 no acepta es justamente la idea de un ser del hombre la idea de una naturaleza humana allí insistía en que el hombre es en tanto que espíritu es actividad es negación es transformación de lo dado es una herida mortal en el seno del ser de la naturaleza de la sustancia el hombre el espíritu es en tanto que se hace hay un pasaje en el cual dice bueno el yo será así su propia obra pero sobre todo lo que Koyev le va a contestar a Strauss es que la idea de una naturaleza humana o la idea de un ser del hombre de una naturaleza inmodificable debilita la idea misma de una moral que naturaleza humana y moral no pueden saldarse juntas porque le dice los animales que sin duda tienen una naturaleza de tal tipo no son nunca moralmente buenos o malos como muchos son sanos o enfermos salvajes salvajes o domésticos ¿sí? entonces la idea de una naturaleza excluye casi la posibilidad de una moral porque la naturaleza no es ni buena ni mala la naturaleza simplemente es y la moral en cambio implica una actividad y una actividad constructiva de parte del hombre ahora bien si el hombre es actividad si el hombre es negación en tanto que espíritu si es apertura del no aún como ya sabemos para Coyev esto significa que lo que mueve al hombre lo que lo que mueve esa actividad que el hombre es es un deseo y más específicamente un deseo de reconocimiento hay humanidad subjetividad porque hay deseo y hay humanidad subjetividad mientras que esa fisura ese desgarramiento que el deseo es se mantenga efectivamente abierta y está y la historia para Coyev es la instancia del despliegue de esa fisura o de ese desgarramiento la historia desde este punto de vista es sí el lugar del error podríamos decir porque el deseo es error en tanto que es fisura entre ser y pensar pero al mismo tiempo la historia es la instancia del movimiento de superación del error en favor de la verdad si ahora la cuestión es que desde este punto de vista para Coyev la historia es la única instancia de realización de la verdad la historia es la ver el lugar de la verificación de la verdad y si la historia es el lugar de la la instancia la única instancia de verificación de la verdad si la verdad es tal en la medida en la medida en que se impone históricamente como verdad entonces y Coyev no se sustrae a esto entonces esto significaría que todo lo que se todo lo que queda lo que es ajeno a esa verificación social e histórica quedaría relegado para Coyev en el dominio de la doxa de la opinión o en el lugar del silencio y peor aún desde el punto de vista de Strauss esto significaría que no hay lugar para el pecado o mejor dicho que el pecado el mal el error queda absuelto o perdonado mediante su éxito en la medida en la cual se impone acá hay un pasaje que cito de la introducción a la lectura de Hegel en la cual dice bueno el pecado puede ser perdonado como con su éxito el éxito absuelve el crimen porque el éxito es una nueva realidad que existe esto es lo que Strauss absolutamente no puede aceptar y que denuncia como él bueno lo que es se vuelve la norma de lo que debe ser la otra cuestión la segunda el segundo eje es el eje de la relación entre filosofía y polis para para Coyev si la si la verdad no puede ser pensada en términos de un ser eterno inmutable y trascendente si la verdad es tal solo en la medida en que se realiza históricamente y depende de las condiciones materiales sociales políticas entonces si esto y si el filósofo ha de ocuparse de la verdad esto significa entonces que el filósofo no solo podrá y querrá ocuparse de las cuestiones de la polis sino que además deberá ocuparse de las cuestiones de la polis acá un pasaje podemos leer del texto en el cual dice pero si no se acepta una concepción teísta de la verdad si se admite el ateísmo radical hegeliano según el cual el ser mismo es esencialmente temporal y se crea en tanto que revelado discursivamente en el curso de la historia o en tanto que historia ser revelado igual verdad igual hombre igual historia y si al mismo tiempo no se quiere sosobrar en el relativismo escéptico que arruina la idea misma de la verdad y por tanto de su búsqueda o de la filosofía es preciso huir de la soledad y el aislamiento absolutos del jardín no menos que de la sociedad restringida de la república de las letras y frecuentar como Sócrates no los árboles y las cigarras sino los ciudadanos de la ciudad la imagen para Collet del filósofo que vive fuera del mundo alejado de la plaza de la plaza y dedicado digamos a la búsqueda de una verdad que es pura teoría o contemplación sin vínculo necesario con la acción supone justamente una concepción teísta para él de la verdad una concepción del ser y de la verdad como eternos y trascendentes lo interesante es que también para Strauss el filósofo tendrá que ir a la ciudad tendrá que recorrer en los mercados y la plaza pero el filósofo irá a la ciudad a buscar otros potenciales filósofos a buscar amigos a buscar personas que tengan almas dice él afines a las suyas y haciendo esto el filósofo no podrá no entrar en conflicto con la ciudad y no podrá no entrar en conflicto con la ciudad con la polis con el poder porque la polis dice dice Strauss tiende necesariamente a ponerse como el horizonte último de legitimidad y verdad y es justamente este este horizonte el que este estatus mejor dicho el que el filósofo no reconoce si la sabiduría o virtud es el bien supremo dice Strauss la patria o la ciudad no pueden ser el bien supremo la virtud política o la virtud de quien no es filósofo es una cosa mutilada de ahí que Strauss rechace la idea colleviana de que el filósofo tiene que salir tiene que habitar el gran mundo tiene que salir de la capilla del jardín epicúreo o de la subversión moderna de la república de las letras para habitar el gran mundo para habitar la escena despiadada de la historia universal decía de ahí que Strauss niegue esta idea a partir uno de la idea de que no hay diferencia cualitativa entre la capilla y el partido político pero sobre todo a partir de la idea de que la filosofía dice Strauss a diferencia de las otras ciencias positivas no es ni cumulativa ni progresiva hacer de la verdad un resultado de los avatares del mundo es reducir la filosofía a un producto de la historia dice Strauss en una carta a Collev la deducción del deseo de reconocimiento el circunscribir digamos la virtud moral a reconocimiento universal es convincente solo si se presupone que toda filosofía consiste consiste en aferrar en el pensar el espíritu del propio tiempo es decir si se presupone todo aquello que ha de ser discutido la filosofía no puede ser para Strauss Hegelo Collevianamente el propio tiempo recogido en ideas y esto significa que no puede haber identidad entre filosofía y política o entre filósofo y polis porque filósofo y polis están movidos por dos deseos podríamos decir diferentes la filosofía la política es decisionista y productiva la filosofía adquisitiva y disputativa la filosofía es setética la filosofía es genuina conciencia del problema dice Strauss y conocimiento de la propia ignorancia y esto significa para Strauss la necesidad la exigencia de reconocer una ulterioridad de la filosofía respecto de la polis respecto de la discursividad pública y política una ulterioridad moral para Collev que justamente le dice bueno usted apela a la conciencia moral para rechazar mi criterio esta posición de Strauss es una posición desde el punto de vista teórico teísta desde el punto de vista político sí aristocrática en un pasaje le dice típica de un pueblo conquistador para Strauss la posición de Collev que reduce o circunscribe en la virtud moral a reconocimiento universal lleva o equivale dice Strauss a la tautológica y políticamente peligrosa afirmación de lo que es a reducir sí a ser de lo que es la norma de vuelta de lo que debe de lo que debe ser para para salir quizás de esto para sustraerse a esto aparece en Collev esa atormentada figura del estado universal y homogéneo y del fin de la historia la filosofía dice Strauss en tanto que búsqueda del orden eterno presupone y cito que hay un orden eterno e inmutable dentro del cual la historia tiene lugar orden que no se ve afectado en absoluto por la historia es a ese orden que debe volver la mirada el filósofo ahora bien si el riesgo de la posición de Collev es el de hacer de lo que es la norma de lo que debe de lo que debe ser el riesgo para Collev de la posición de Strauss es el de caer en un saber en una teoría en un saber que impoluto es incapaz de practicar la justicia porque como le dice en una carta en la cual están discutiendo de diálogos de Platón gente que no sabe quién es y cómo viva su propio vecino no puede practicar la justicia eso es todo gracias y veo si puedo salir muchas gracias Sandra no sé si puedo salir a ver dejar de participar ahí está ahí está bien pasamos entonces al último expositor porque Fabio no está acá Fabio me parece que no yo no lo vi bien el último expositor es Teo Yovine de la Universidad de Buenos Aires y el título de su exposición es Deleuze en Marx la idea social en el capital Teo deseo la palabra muchas gracias ahí está mi presentación bien precaria es solamente un pizarrón así que no le preste mucha atención entonces yo quiero hablarles de una relación que creo que existe entre Deleuze y Marx por medio del concepto y idea social de Deleuze Deleuze lo propone en un sentido marxista lo dice justamente pero cita directamente a Balibar y no lo cita directamente a Marx solamente indirectamente entonces el objetivo sería ubicar esta relación directamente a Marx más específicamente en el capital o sea Teo si te escucho un poco bajito te puedes acercar más al micrófono quizás ahora cómo estamos mejor perfecto sí sí bien entonces lo que significa esto es saltarnos a Balibar por eso primero voy a introducir primero la idea de Andeles después vamos a ver el planteo de la idea social quiero ir en medio intercalando lo que me parece pertinente del capital y yo espero con esto mostrar que hay una gran concordancia entre ambos planteos y finalmente quiero usar esta concordancia para mostrar todas esas derivas antropológicas que se siguen así que vayamos a Deleuze la exposición de la idea arranca presentando el carácter problemático de la idea básicamente el objeto de la idea es un problema a resolver como vamos a ir viendo la idea se va a mantener siempre ahí siempre en ese ámbito no queda solucionada y ya está lo que sí va a haber son determinaciones progresivas del problema a la idea no le toca dar la solución del problema pero sí le toca determinar las soluciones posibles o la posibilidad de esas soluciones entonces siguiendo este hilo Deleuze asigna a la idea tres momentos el primero es el de la indeterminación o sea la idea está completamente indeterminada respecto de su objeto el segundo momento es el de la determinabilidad la idea se hace determinable respecto de los objetos de la experiencia o sea encontramos la relación que hace posible esa determinación tercer y último momento determinación por medio de esa relación que encontramos recién en cuanto a la determinación o los valores para los elementos de la idea con este esquema de los tres momentos indeterminación determinabilidad determinación Deleuze va para el cálculo diferencial justamente porque ahí encuentro un modelo técnico muy preciso y justamente antes de ir a esto quiero agradecerle la explicación de Gonzalo Santalla sobre la matemática en Deleuze que me fue fundamental para entenderlo yo así que tenemos este primer momento los elementos tenemos en este primer momento los elementos diferenciales diferencial de x diferencial de y por ejemplo si x es 2 diferencial de x es una cantidad infinitamente pequeña mayor que 2 pero no está determinado porque solamente es mayor que 2 entonces eso es lo único que tenemos acá llegamos al segundo momento si yo pongo en relación diferencial de y y diferencial de x descubro la forma que tengo de determinarlos o sea la determinabilidad no obtengo todavía los valores pero por medio de esa interacción recíproca puedo llegar a determinarlos eso determinar los 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 valores le corresponde al tercer momento el de la determinación que quiere decir que a partir de esa forma a partir de esos elementos a partir de esa relación obtengo sus valores puedo llegar a determinar completamente la relación en resumen tenemos primer momento de x de y no tienen valor alguno segundo momento los pongo en cuenta una relación específica tercer momento obtengo los valores a través de esa relación parafrasando de Adelés la idea es como un sistema de ligazones ideales o sea de relaciones diferenciales entre elementos recíprocamente determinables esas relaciones que mencionábamos recién entre dx y de y pero nos queda un poquito en el aire esto así que avancemos hacia la idea social para ver cómo cómo se aplica esto tenemos el primer momento la indeterminación tenemos los elementos de la idea no teníamos de x y de y para la idea matemática en la idea social tenemos átomos trabajo y átomos capital en el capital tenemos esa oposición básica que era la fuerza de trabajo por un lado y el capital por el otro que creo que vuelve a aparecer acá y ojo que estas oposiciones no son entre personas capitalistas personas trabajadoras son trabajo capital átomos trabajo átomos capital con ese primer momento entonces tenemos la población de esta idea más puntualmente son los términos que poblan a la idea que no son nada sino están en relaciones sabemos por Marx que el capital no es una cosa es una determinada relación social de producción que se representa en una cosa y así nos da el pie para pasar al segundo momento la determinabilidad entre el átomo trabajo y el átomo capital ¿qué relación se establece? ya sabemos ¿no? relaciones de producción relaciones de propiedad en el primer problema del capital dice Marx que las personas solo nos interesan como exponentes de determinadas relaciones de clase se importan más las relaciones que las personas que las expresan pero entre este momento y el siguiente está el núcleo duro así que quiero parar un poquito acá la relación entre los dos elementos diferenciales en matemáticas forma una función derivada es una tangente a la función original como vemos acá y nos dice el comportamiento no el valor de la función o sea sube un poco baja muy fuerte no varía etcétera el nombre de universal de la función te va diciendo el comportamiento no los valores entonces ¿qué pasa si esta relación en vez de arrojarme un valor o arrojarme un comportamiento se hace indefinido o infinito? lo que pasa es que ahí en ese lugar encontramos un punto notable o una singularidad y así podemos ir al tercer momento ¿por qué? porque en este momento es donde se determinan todos estos puntos singulares por ejemplo una parábola tiene uno solo que es ahí donde pega la vuelta la línea entonces decimos hasta antes de ese punto hay un rango de comportamiento después tenemos otro rango de comportamiento si vamos a nuestro caso tenemos estos puntos singulares arrojados por las relaciones diferenciales entonces podemos decir que desde un punto A hasta un punto B tenemos producción desde el punto B hasta el punto C tenemos circulación y podríamos seguir con ese hilo entonces esta relación es la relación entre los átomos la que distribuye los rangos de comportamiento ahí están los tres momentos de la idea y siguiendo con esto también manteniendo la idea social hay una especificación de su estatuto ontológico por así decirlo cuando cuando Deleuze expone la idea social lo expone en queriendo dar el carácter de multiplicidad de la idea queriendo decir que las ideas son multiplicidades en un sentido sustantivo y para eso da tres condiciones que se condicen muy bien con los tres momentos de la idea esas condiciones son primero primera condición los elementos no tienen forma sensible son por así decirle previo a lo sensible no porque esa sensibilidad se abstraiga sino porque no la tienen porque no le corresponde le corresponde en la virtualidad la segunda condición es que esos elementos llegan a determinarse por relaciones recíprocas lo que quiere decir que esos elementos todos los elementos quedan relacionados al interior de la multiplicidad misma por relaciones internas a la multiplicidad no viene de fuera esa relación es lo que menciona Marx varias veces como la pureza de las leyes capitalistas que solo se puede ver cuando nos despojamos del todo de las relaciones feudales de producciones cuando solamente existen las relaciones capitalistas de producción y nada más que tenemos el capitalismo de estado puro después como última condición como tercera y última las relaciones ideales esas relaciones que establecimos deben encarnarse en relaciones espaciotemporales los elementos deben encarnarse en términos y formas actuales y así con esto podemos pensar este estatuto ontológico de la idea la idea es una multiplicidad virtual que se opone nada más a lo actual no a lo real y no a lo posible entonces por eso la idea es un problema y lo actual es su solución y ninguno se confunde con el otro el problema no se confunde con la solución algo así pienso que es el fetichismo en el sentido de a partir de la mercancía querer explicar las relaciones reales y no a partir de lo que existe por detrás o por debajo de la mercancía si pensamos en los valores a partir de los juegos de los precios tenemos un problema porque no vemos la ley de valor que actúa a nuestros espaldas así que veamos estas tres condiciones que coinciden con los tres momentos en la idea social la primera condición era esta ascensibilidad de los elementos y nosotros habíamos hablado de átomos trabajo y átomos capital estos átomos no aparecen nunca siempre tenemos trabajadores capitalistas pero las relaciones reales ideales se establecen entre estos átomos por eso no son sensibles así que hasta acá podríamos decir que aplica la segunda condición tenemos las relaciones recíprocas internas o inmanentes las leyes son sólo del capitalismo para sí mismo y todo el sistema está sometido a esas leyes no hay elementos no hay átomos por ahí un átomo trabajo que quede flotando sin estar sometido a relaciones de producción y de propiedad capitalistas todo átomo está relacionado con todo átomo el átomo capital está igualmente sometido que el átomo trabajo tercera y última condición esa multiplicidad se encarna necesariamente en relaciones actuales como por ejemplo jurídicas y políticas se encarna en términos actuales en esas es lo que Marx llama como máscaras escénicas que son el capitalista y el trabajador o sea las máscaras que se pone el capital o que se pone el trabajo para salir al teatro actual y se encarna por último en formas actuales o sea en trabajos concretos y en la división social del trabajo este último punto esta última condición es la que nos da la génesis particular de la idea la estructura dijimos que necesariamente se encarna en una actualidad pero no se vuelve ella misma actual así que tenemos acá este esquema tripartito del capitalismo tenemos elementos diferenciales que entran en relaciones específicas entre sí estas relaciones nos dan puntos notables finalmente esos puntos notables y esas relaciones se encarnan en una actualidad en relaciones actuales en términos reales etc pero volvamos un poquitito a la matemática para una última vez habíamos dicho que la idea es un problema dijimos que no se confunden con sus soluciones entonces ¿cómo podemos pasar del problema a la solución? ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos saber que el problema tiene una solución? acá Deleuze trae a dos matemáticos Abel y Galois que proponen algo muy complicado que es la teoría de los grupos para resolver polinomios de grado 5 que es bastante difícil pero el procedimiento más o menos es ir adjuntando al problema que tenemos inicial ir adjuntando nuevos grupos llamados grupos de adjunción y lo que se hace es ir permutando esos elementos los elementos de grupo para encontrar las permutaciones que mantengan la identidad si yo tengo x1 y x2 y si yo digo x2 y x1 es lo mismo listo después armo un nuevo grupo así y voy siguiendo hasta que me queda una identidad total eso es la determinación progresiva del problema según Deleuze vamos determinando el problema no lo solucionamos pero determinamos la posibilidad de ser resuelto yo creo que eso algo así existe en la exposición del capital mercancía y va adjuntando grupos adjunta la circulación de las mercancías el ciclo del dinero proceso de capital proceso de producción de circulación eventualmente llegamos a algo de la solución en el tomo 3 de precios de ofertas y demandas de baja tendencial o sea no solamente Marx adjunta problemas decide qué grupos adjuntar en qué momento cuál es primero y cuál es después por eso hay un motivo por el cual Marx no habla de precios hasta el final de la obra hay que determinar bien el problema y posiblemente la crítica de Marx la crítica política de Marx económica sea una dialéctica de los problemas yo creo que eso es suficiente para alumbrar esa relación entre Deleuze y Marx así que quiero pasar a las posibilidades antropológicas que nos quedan acá habíamos mencionado que no que en las relaciones ideales de la idea no entran ni humanos ni personas hay términos ahí estaban esos átomos hay relaciones entre los términos eventualmente llegamos a humanos constantes y sonantes que encarnan esas relaciones yo creo que eso existe en el capital también es esa cita del prólogo que ya leí las personas solo nos interesan como exponentes de determinadas relaciones de clase primero están las relaciones esas relaciones entre átomos las personas vienen bastante después por eso en el capital hay capital hay trabajo libre hay máquinas hay medios pero ni el capital tiene piernas ni el trabajo manos hacen falta vehículos conscientes yo creo que esa búsqueda del capital y del trabajo de esos vehículos conscientes se lo podemos ver en el proceso de individuación ese es el que nos va a alumbrar y habría que ver obviamente en futuras investigaciones de qué manera lo hace porque primero esa idea genera sus individuos sí o sea van a haber trabajadores van a haber capitalistas pero no los produce ex ni hilo no creo que los produzca con sus piernas y sus manos y sus ojos entonces ¿de dónde salen esos vehículos donde se va a encarnar la idea? se quiere ahí con una especie de interferencia con una idea biológica o una idea humana si existe y así podríamos plantear un diálogo más solidario del sistema de Marx con otros con otros planteos como por ejemplo una biopolítica o una hipotética catástrofe sanitaria ¿quién viene primero ahí? ¿la idea social o la biológica? segundo punto a investigar la maquinaria el desarrollo de la maquinaria es crucial en el capital y en cierto sentido pienso que las relaciones esas que se establecen en la idea son maquínicas no son humanas porque está bien sobre el el humanismo o anti-humanismo de Marx se habló un montón pero yo creo que el planteo del capital o sea del capitalismo mismo es anti-humanista porque no en su misma estructura no deja lugar para lo humano es más se esfuerza por rechazarlo por medio de la maquinaria por eso la maquinaria no es tan crucial porque le permite al capitalismo rebasar todos esos límites naturales que imponían las limitaciones fisiológicas y biológicas del humano eso que queda de humano el trabajo queda totalmente bajo el comando del capital entonces si nos quedaba lejos el humano al principio con la introducción de la maquinaria nos queda más lejos todavía incluso habría que ver a la luz del capitalismo humano que tenemos hoy en día esta subsunción como dicen algunos autores hoy total de la vida al capital avanza incluso más ya no es la individuación de meros trabajadores sino que de vidas mismas o sea yo creo que acá lo que es bocé esta relación no es un mero juego filosófico de ver qué pasa yo creo que plantear el capital en términos de idea social nos hallan al campo para pensar estos fenómenos de individuación que pienso aparecen insinuados en el capital pero no están desarrollados del todo y creo que es con la individuación finalmente que podemos plantear en términos ontológicos temas por ejemplo como la alienación no como hechos sociales o psicológicos como restos necesarios sino como partes de la forma estructural misma como una propiedad ontológica social que se organiza y se desexpresa en el sistema capitalista muchas gracias muchas gracias Teo ahora tenemos un espacio más o menos de media hora para iniciar un diálogo preguntas comentarios gracias tienen abajo una manito el que quiere hacer una pregunta un comentario bien Teo levantó la mano así que te cedo la palabra ya que estoy con el envión quería hacer una pregunta a Eduardo cuando cuando mencionó el trabajo en Hegel mencionó algo así como un doble acceso porque por un lado el trabajo si entendí bien obviamente produce los productos de consumo y también porque por medio del trabajo se los compra si entendí bien pero te quería preguntar si podés abondar un poquito más ahí porque al menos como lo pienso yo y bueno obviamente lo pienso desde Marx son dos vías distintas hacia lo mismo entonces me gustaría si me podés comentar un poco más sobre eso si no lo preguntaste bien digamos es yo lo planteaba como un silogismo digamos en el sentido en el que une esos extremos que vos mencionaste por un lado la necesidad y la satisfacción de la necesidad y es esto que vos decías de que solo a través del trabajo puedo acceder a los bienes de consumo necesarios para satisfacer las necesidades y por otro lado como una relación entre por un lado consumidores y por otro lado productores creo que eso está planteado en esos términos en G yo no sé si si eso es hoy digamos la manera correcta de plantearlo quiero decir pero pero si hay como una relación por un lado de sujeto a objeto digamos y otro de sujeto a sujeto a mí lo que me interesa de eso es relacionarnos justamente es poner en evidencia la dimensión de intersubjetividad que hay en ese planteo es decir el hecho de que no es esta situación digamos adánica en la cual recogemos los productos los productos no son productos justamente es decir lo que necesitamos para comer o para vestirnos de la naturaleza digamos ni tampoco que inmediatamente trabajamos aquello que vamos a usar se me ocurre que quizás es una versión más al estilo de Locke el trabajo como lo que modifica la naturaleza pero para el propio beneficio acá está como un poco aplazado ese beneficio digamos en función del acrecentamiento del patrimonio general o de la riqueza social es un poco ese es el planteo pero no sé en qué punto te parecía que había alguna yo pensaba más que nada en el o sea el primer punto está clarísimo el de por el medio del trabajo se hacen productos y el trabajo es digamos es social entonces ya los productos son sociales pero en el momento en que mi trabajo por medio de mi trabajo consigo productos que no produje yo que es la gracia esa relación es la que más me hacía fuerza porque pensando en que Hegel ya debía pensar en cierta forma de trabajo salariado no es tanto por el trabajo que uno compra consigue en mercancía sino que es por la plata que le dan por su trabajo entonces era más que nada eso porque tampoco quiero amarxizar a Hegel porque el planteo es de Hegel y no de Marx entonces quería ver un poco más esa pata del silogismo si no no parece expresamente el dinero digamos como el medio sino justamente el trabajo en el sentido de que no solo consigo el dinero para acceder a los bienes sino también consigo una identidad social o sea tiene un sentido mucho más amplio que el del dinero es decir un trabajo es decir a través del trabajo pertenezco a una comunidad por ejemplo de mi corporación es decir la que sea en cada caso puede ser una corporación puede ser también una universidad digamos no sé si puedo ser tanto profesor miembro de una comunidad que me reconoce como tal es decir el trabajo digamos va más allá de la remuneración en el sentido de que tiene esta raíz ética que menciona Hegel o el fundamento ético que se ve justamente en los casos donde no está presente es decir donde no puedo acceder a los medios para la satisfacción de mis necesidades porque no tengo no tengo trabajo por ejemplo digamos la situación de alguien que esté en la pobreza y tenga trabajo no sé que era una situación delirante en ese momento es decir estar en la pobreza significaba no tener un trabajo digamos no tener un trabajo reconocido como tal socialmente entonces en esos extremos es donde se ve justamente la falta de ese reconocimiento que se da justamente en la comunidad en la cual yo pertenezco por mi trabajo un trabajo libremente elegido una ocupación libremente elegida cosa que no se da por supuesto en la escena de la fenomenología del espíritu donde hay una situación de servidumbre ahí me queda clarísimo gracias no, gracias a vos por la pregunta bien algún otro comentario alguna pregunta es una pregunta para Sara ah bueno o después te paso no, no, dale Adrián metele metele lo vi después dale, no dale metele me pareció muy interesante como la discusión entre Koyev y Strauss si no entendí mal digamos la disputa en torno a la verdad es la disputa en torno a una verdad que es eterna a una verdad que es histórica ahora mi pregunta sería la siguiente digamos ¿hay algún tipo de concepción algo así como formal de la verdad? porque si la verdad es sea un orden digamos eterno o la verdad es lo que deviene en ambos casos presupone la noción de que es la verdad ¿hay algún tipo de discusión en torno a esa noción de verdad? gracias Adrián en ambos casos lo que hay es una la presuposición de que hay algo así como la verdad digamos esto es lo que aparece en ambos casos en Koyev que es el que más conozco de los dos me parece que no hay en ningún momento una un planteo acerca de cuál un planteo acerca de cuál es la la constitución de la verdad sino la idea de que la verdad es histórica de que la verdad es es tiempo ¿sí? la gran adquisición de Hegel lo que hace de Hegel el filósofo moderno ¿sí? es justamente el haber pensado el pensar el concepto como tiempo el pensar la verdad como tiempo pero me parece que no no hay ni en Koyev y hasta donde conozco tampoco tampoco en Strauss una 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 discusión acerca de si hay en Koyev aparece un problema en Koyev que no sé si tiene que ver con lo que vos estás preguntando que es el problema de la de la relación entre ¿cuál es el criterio de la verdad? ¿no? esto sí aparece en los en los sobre esto no aparece en la discusión con Strauss en el texto sobre la tiranía en este proyecto digamos que inicialmente pertenece a Strauss y que Strauss después lo invita a participar a Koyev aparece me parece a mí en las lecciones sobre la sobre en la introducción a la lectura de Hegel pero así aparece de manera muy problemática porque justamente hay un pasaje creo que es el del seminario del último seminario en 1938 1939 en el cual él dice algo así bueno en realidad tenemos dos criterios un criterio es el de la circularidad sistemática y el otro criterio es el estado universal y homogéneo y dice bueno el problema de Hegel es que Hegel habiendo pensado Hegel pensando que había accedido a uno de los criterios el de la el de la el de la circularidad sistemática entonces pensó que necesariamente se había realizado el otro el del estado universal y homogéneo y este este fue el error de Hegel al menos en los en los seminarios de los años de los años 30 para para Koyev pero justamente esto es lo que pone me parece a mí en peligro digamos o muestra que esos dos criterios que él está utilizando y que deberían ser criterios como decir de tales que remiten necesariamente el uno el uno al otro ¿sí? ¿cómo puede ser que se haya dado uno el de la circularidad sistemática sin que se haya dado el otro? esto es un gran tormento me parece a mí para Koyev que es el que tiene que ver con la cuestión del fin de la historia del estado universal y homogéneo si este estado es el mejor ¿por qué? y bueno es el mejor pero es el mejor ¿y por cómo sabemos que es el mejor? bueno es el mejor porque es el último ¿no? bueno esto me parece que tiene que ver con un gran tormento de Koyev tanto en los años 30 como después en su segunda vida como funcionario como funcionario del gobierno francés me parece pero Strauss lo conozco mucho menos que en Strauss no aparece esta cuestión del criterio o por lo menos para desde el punto de vista de Koyev el problema de Strauss es que justamente no habría un criterio porque si para Koyev el único criterio de la verdad es la objetivación de la verdad es el pasaje de la certeza subjetiva a la verdad objetiva es el hacerse historia el imponerse de la verdad en la historia la verdad pensada en los términos de conciencia individual de adquisis de certeza subjetiva en realidad me deja sin criterio no tengo modo de distinguir dice Koyev entre el sabio y el loco claro gracias pero esto gracias Julián querías hacer una pregunta si si tengo preguntas para Sandra y para Teo empiezo por Sandra que es la que estaba con la palabra empeñada y además no sé cuán cuán alejada está de la de la pregunta que hacías Adrián bueno en primer lugar hemos charlado creo no creo que ninguno de los dos nos acordemos el contenido de esas charlas Sandra en el lugar de Koyev en la antropología filosófica clásica digamos de la Alemania de su lugar como 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 hacerlo entrar en debate con esos autores de la Alemania de los años 20 y me parece que en los términos que lo planteaste aparece bastante clara su filiación en torno a esta idea kantiana de la antropología de lo que el hombre hace puede hacer de sí mismo parece estar ahí muy presente en la caracterización que vos hiciste pero me llamó la atención lo de Strauss que estoy casi seguro que sobre Strauss no hablamos pero quizás sí este el tema de como que se sale de esa salta de toda esa visión para ponerse en un lugar más antiguo ¿no? por eso me llamó la atención cuando respondiste recién no hay criterio de verdad pero en lo que yo llegué a entender que vos expusiste era casi lo contrario como que la verdad es tan objetiva que no necesita un proceso para hacerse sino que está ahí y manda igual no para discutir ahora pero me llamó la atención porque los dos como que se acusaban de dogmáticos uno al otro ¿no? los dos dicen bueno lo que es en un sentido distinto pero siempre lo que es es lo que es pero no importa entonces si me confirmás esta idea de que Strauss estaría digamos por fuera de cierta visión de lo humano como como lo que no es natural porque se hace a sí mismo y cómo aparecería el lugar de la naturaleza en esta visión de Strauss ¿no? porque si él por lo menos por lo que dijiste Coyem lo acusa de suponer una naturaleza humana pero entonces este criterio de verdad que preguntaría Adrián casi pareciera puedo decir conjeturando a partir de lo que vos dijiste que quizás la naturaleza podría ser en definitiva un criterio de verdad o una reivindicación en el sentido de lo natural como criterio o algo así también pensando en esta discusión que había entre me voy a la montaña o me voy a la plaza o dónde me ubico para pensar bueno en fin y todo esto y ahí queda en esto cierro me lleva a pensar lo que más me preocupa a mí de todo esto es cómo sería hoy porque hoy sería ni Strauss ni Coyev de alguna manera la problemática en torno al lugar que tiene la naturaleza me parecía que la naturaleza también tiene una historia y que también le pasan cosas por cierto de alguna manera aunque sea y pero al mismo tiempo esa sería la parte de Coyeviana pero la parte de Strauss sería y qué qué hace de nosotros eso que también le pasa a la naturaleza o qué hace nuestra naturaleza humana toda esta sensación de que la naturaleza debiera y cambia nuestra historia entonces se entiende la pregunta esa relación más simbiótica que sentimos con la naturaleza y que en la mesa de al lado se está hablando mucho más bueno si da para pensar algo en nuestra actualidad o si te da algo para pensar algo en nuestra actualidad a partir de estas coordenadas bueno muy difícil además hacer un montón de cosas ya me las olvidé Juli perfecto como en todas nuestras conversaciones excelente a ver la cuestión de ambos se acusan de dogmáticos es absolutamente en el fondo es absolutamente así no 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 utilizan esos esos términos digamos no utilizan en término el término dogmático pero como dije antes para para desde la perspectiva de Strauss el el riesgo que conlleva la perspectiva de Koyev es que se hace de lo que es la norma se aplasta la filosofía en en lo que es si no 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 se deja espacio para una para una para una para una ulterioridad desde la perspectiva de Koyev el problema es que esa ulterioridad es inaferrable esa ulterioridad como no como no tiene verificación si queda en el espacio que para él es el espacio de la doxa o del silencio o de la intuición intelectual de la de la de la revelación de la revelación divina pero por eso decía desde el punto de vista de Koyev no hay criterio si la posición de Strauss me deja sin nos deja sin 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 criterio y entonces ya no hay forma de distinguir entre un entre el filósofo y el loco entre el sabio y y y el loco ya que si ambos se se acusan de podríamos decir ambos se acusan de de dogmática la cuestión de Strauss se presenta y y toda la discusión entre ellos en este en este texto se se ponen los términos de una discusión entre una posición que defiende la posición griega clásica una lo que lo que Strauss llama una antropología una concepción antropológica ontológica y epistémica clásica griega clásica sí y y una posición como la de Coller que defendería una posición moderna y le dice justamente porque usted representa también esta posición moderna con usted vale la pena discutir es con uno de los pocos con los cuales vale la pena vale la pena discutir y otra cosa no sé que había otra cosa más acerca de cómo cómo ¿cómo ubico esto en la antropología filosófica clásica digamos de Alemania en los años 20? ¿cómo ubico esto? bueno obviamente Coller es un cómo decir es un ecléctico digamos y su posición es una toda su teoría entre comillas es un es el resultado y él mismo lo dice digamos lo declara explícitamente de la de la articulación y de la conjunción entre Hegel más específicamente la fenomenología del espíritu de Hegel el joven Marx ¿sí? el énfasis de la de la idea de la idea de trabajo y Heidegger la idea del hombre como un ser como un ser para la muerte lo que dice él es que hay que leer a Hegel digamos a través de estas dos de estas dos de estas dos lentes ¿sí? a Marx insiste sobre 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 la cuestión del trabajo pero a Marx le falta la idea de la muerte ¿sí? Heidegger insiste sobre sobre la idea de la muerte pero justamente porque le falta la cuestión del del trabajo pierde digamos Heidegger pierde todo el significado de la historia ¿sí? que es lo que a Koyepp le interesa bueno además estas son las tres líneas fundamentales pero bueno después aparecen obviamente las lecturas que ya a principios de los años 30 Jean Baal digamos hace de Hegel pero bueno me parece que las tres líneas fundamentales aparece Nietzsche también obviamente pero me parece que las dos líneas fundamentales son Marx y Heidegger para poder leer a Hegel no sé y y la última cuestión a mí lo que me interesa de esta discusión es la idea de que parece que parece haber acá una especie de contraposición que termina siendo un callejón sin salida entre idea entre verdad como trascendencia y verdad como inmanencia esto es lo que me interesa de esta discusión que lo que me parece que habría que ver es bueno es realmente así o sea son solo estas dos posibilidades y no hay otra no hay otra no porque esto es un callejón sin salida entonces si o un camino o tomar un camino o tomar el otro parece que nos nos deja o en una posición de tipo aristocrática le diría Koyev a a Strauss o en una posición que finalmente lo que hace es certificar lo que es ¿sí? como sería la posición de 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 Koyev Gracias Sandra le pregunto primero veo que tenés otra pregunta yo tenía la de Teo ¿cómo hacemos Adrián? estás muteado perdón no me di cuenta hay dos hay dos preguntas la tuya que te quedó para Teo y acá Joan está levantando la mano si formo las preguntas breve cerramos la mesa con tu pregunta y la de Joan dale entonces pregunto no mi pregunta era bueno felicitaciones por el trabajo Teo y no mi pregunta es esto que dijiste al principio dijiste al final esta idea marxista de que las personas solo nos importan como expresiones de fuerza de trabajo fuerza de capital etcétera etcétera es un tanto diagnóstico de la época es muy funcional me encanta lo que haces en la combinación con Deleuze como ponés en funcionalidad un montón de conceptos ahí muy bien pero mi como sería tu postura con esto no porque algo del tono del final era como crítico bueno se nos pone muy anti-humanista y con la de Deleuze más todavía porque se hace todo maquinico en el fondo ontológico y donde quedamos nosotros pero el tema es como esta cosa lubre que transmitís por donde pensás que puedes posicionarte para salir sin caer en algo que mencionabas que es el fetichismo de lo sensible ah bueno defendamos a lo humano sensible como tocar entre nosotros haciendo lo que me parece cuando reconstruías a Marx te parecía bien es decir no podemos proyectar de las categorías más básicas sensibles hacia ¿se entiende? a eso no te gusta pero ¿cómo haces entonces para salirte y decir y bueno somos máquinas y nos jodremos? Gran pregunta creo que también parte de o sea yo creo que en cierto sentido el planteo de Marx como lo hace en el Capital por ahí no teóricamente pero sí de intención es muy humanista pero de camiseta pero lo que él termina presentando o sea el sistema que él termina presentando es puramente anti-humanista pero no porque él quiera que sea así sino porque es lo que le toca presentar como buen científico es lo que creo o sea lo que me interesaba era como decías vos radicalizar ese anti-humanismo y también ese antipersonalismo que me parece que por ahí uno es colorario del otro no estoy seguro cuál de cuál y lo que yo creo es o sea sigue obviamente está la salida práctica que es la única en realidad si uno piensa en Marx y piensa en esto si uno no piensa en lo práctico no tiene sentido no lo pienses directamente más fácil en cierto sentido justamente es radicalizar que ya desde el vamos la propuesta ontológicamente es anti-humanista no solo éticamente o epistemológicamente es de entrada esto no deja lugar para el humano para lo humano si bien como yo había mencionado que estaba este este dejo esta mugre de la sociedad feudal que queda todavía en el capitalismo una vez que aparece la maquinaria eso vuela por los aires no queda nada y yo quería mostrar eso que ahí se empieza a mostrar el carácter ni siquiera anti-humanista a humanista entonces por ahí el planteo sea por por decir primero por mencionar esa esa radicalidad del anti-humanismo y segundo por por pensar hasta dónde podemos pilotearla por acá es decir bueno tenemos una base muy anti-humanista y yo creo que acá hay unos humanos no sabemos muy bien qué es el humano pero hay unos más o menos o sea está la pregunta de cómo la piloteamos y después la pregunta de desde el vamos estamos mal que bueno esa es la la pregunta marxista ¿no? la contradicción estructural misma del sistema yo creo que la cuestión va por ese lado por por acentuar ese carácter para para pensar si lo mantenemos o si hay que darlo de baja por completo bien bueno la última pregunta para creo que se llama Joan no sé si ese es tu nombre qué tal no José pero bueno si todo el mundo por eso es lo que veo acá sí no sí aparece ahí Joan yo tengo una pregunta muy breve para Eduardo y después para Sandra otra otra pregunta aprovecho para saludar a Julián que fue mi profesor de prácticos yo estoy volviendo a la carrera y bueno fue mi profesor de prácticos ahí en antropología filosófica y tengo un gran recuerdo le quería preguntar a Eduardo ahora cuando escuché nuevamente su exposición qué parágrafos me recomienda prestar la atención de la fenomenología y de la filosofía del derecho recién habías comentado el parágrafo 92 sobre el trabajo si quería saber no de la de la fenomenología el capítulo 4 la la primera parte la parte A digamos es la que yo tomé de la filosofía del derecho sobre todo la sección sobre el capítulo de la sociedad civil la sección sobre el sistema de las necesidades ahí creo que está básicamente lo más importante después hay algunos otros parágrafos pero son algunas observaciones sueltas pero yo creo que esos dos son los más importantes y después en la enciclopedia de la ciencia filosófica hay una brevísima parte dedicada a la fenomenología del espíritu dentro de la filosofía del espíritu subjetivo donde hace como una especie de recapitulación de lo que dice en la fenomenología del espíritu la obra digamos el libro que es interesante para hacer la comparación buenísimo gracias le pregunto a Sandra por un lado si yo ahora puedo pasar mi mail acá por el chat y lo que expusiste si si podés enviarlo por mail y te quería preguntar porque no no me había quedado en claro cuando introducís a Platón no sé si yo entendí mal esto que comentás de los deseos diferentes diferentes entre Polis y el filósofo y también quiero preguntarte porque bueno como les digo yo estoy volviendo a la carrera y por ejemplo un autor como Genofonte o muchos autores que eran de tradición era una especie de mala palabra y ahora estoy notando como que hay una especie de reconocimiento a estos autores no sé si es algo de acá en en Argentina o está sucediendo en el mundo o es una percepción totalmente privada y no está pasando nada de eso bueno yo de Strauss no leí nada de Coyevsi tuve que leer y bueno este del Hierón lo que lo que recuerdo es esto de Simónides dándole consejos y bueno el tema de la tiranía y también bueno si podés comentarme un poco al respecto yo cuando lo leí lo vi como una especie del príncipe de Maquiavelo de la antigüedad pero ahora no recuerdo bien pero eso es lo de los deseos diferentes entre Polis y el filósofo y si hay una digamos una reivindicación de los que los llamados socráticos menores creo que era no me acuerdo perdón la cuestión de los deseos diferentes ahí de vuelta es un tema que está en discusión entre Strauss y Coyev en ese el texto del que estoy hablando es un texto que Strauss tiene en mente en los años 40 hacer una traducción del texto de de Genofonte de Lieron y comentario es una traducción primero una traducción y después un comentario le envía una carta a Coyev a fines de los años 40 y le dice bueno yo tengo este proyecto me gustaría que usted escriba una reseña crítica sobre este proyecto sobre sobre mi traducción y mi comentario Coyev acepta pero le dice bueno lo que yo le propongo es que escribamos un texto que publiquemos un texto conjunto que contenga su traducción su comentario mi comentario a su comentario y si usted quiere una respuesta a lo que yo a lo que yo escribí la cuestión el texto pasa por varias vicisitudes primero se publica solo la reseña de 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 Coyev en una en una revista en 1950 y finalmente en 1954 se publica el texto en francés que contiene la la traducción de Genofonte del hierón de Genofonte el comentario de Strauss la respuesta o la respuesta el comentario crítico de Coyev a ese comentario de Strauss y la respuesta el restatement de Strauss al comentario de Coyev desde el primer desde el texto de Coyev que se publica en 1950 que el título originario era la acción política del filósofo se pone en evidencia que lo que está en juego para Coyev en el texto de Genofonte y en la en el comentario que Strauss hace del texto de Genofonte es la cuestión de la relación entre saber y poder y la cuestión de la relación entre saber y poder dice 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 Coyev implica la cuestión de la relación entre naturaleza e historia y la cuestión de la verdad y del ser y de la actuación de la verdad en el mundo de ahí parte digamos toda una discusión que se despliega en ese texto y en las y en las cartas que tiene varios ejes como dije para mí el eje filosófico político el eje antropológico y el eje ontológico que se entrelazan constantemente la cuestión para 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 Strauss es que para para Coyev perdón es que tanto el filósofo como el como el como el político no pueden sino estar movidos por un deseo el deseo de reconocimiento para Strauss si no se puede reducir la naturaleza humana a deseo de reconocimiento este es el punto esto lo dice también en las en las notas sobre el concepto de lo político de Karl Schmitt Strauss cuando dice bueno habría que abandonar la idea joveciana de naturaleza y hace una una liga digamos vincula la idea joveciana de esa emancipación de las pasiones y ese reducir el hombre a pasiones y a pasión en el sentido de deseo de reconocimiento que va que aparece también en en Coyev esa es la discusión si se puede o no reducir el y si si no se puede hacer eso obviamente para 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 Strauss esto significa que no puede haber identidad no se puede disolver no puede haber identidad entre filosofía y polis y no puede haber identidad entonces entre teoría y praxis este es el punto para él esto es esa identidad es aquello a lo cual lleva la concepción moderna bueno vamos a cerrar entonces esta mesa con un gran aplauso para todos los participantes realmente fue una excelente mesa y los invito a seguir asistiendo a las jornadas que reanudamos a las 3 de la tarde acá vía vía MIT también y después comienza la primera mesa que es la mesa inaugural que va a exponer el proyecto de Susana bueno nos vemos a la tarde hasta luego hasta luego Chau, chau.